El 7 de diciembre, en Tuxpan, Veracruz, celebran el Día del Niño Perdido, iluminando casas y calles con velas, mientras que los focos y luminarias eléctricas se mantienen apagadas. Las calles lucen con innumerables velas que son encendidas, dentro de las casas y fuera de ellas, para conmemorar el Día del Niño Perdido, que hace alusión a un pasaje de la Biblia sobre la infancia de Jesucristo. Es por esta razón que cada año, los habitantes de Tuxpan prenden velas para mostrar a Jesús de forma simbólica el camino de regreso hacia sus padres. Se cree que en el siglo XVIII, el fraile Junípero de Serra, buscando formas de evangelizar la región norte de Veracruz, usó este pasaje bíblico para crear una tradición que permitiera transmitir un mensaje religioso y así unir a los habitantes. Anterior al 7 de diciembre, los preparativos comienzan y son las autoridades los que proporcionan cerca de 20.000 velas a los ciudadanos, además de que los papás arman carritos de cartón para que sus hijos puedan llevarlos por las calles con velas prendidas el día de la fiesta. Con una misa en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Tuxpan, es como comienza la celebración. Los niños llevan sus carros y escuchan al sacerdote hablar sobre el pasaje de la Biblia que da sentido a la tradición. La conmemoración del Día del Niño Perdido se ha extendido a otras ciudades del estado como Poza Rica, Papantla, Alamo y el Cerro Azul. Y es sin duda una festividad esperada por los veracruzanos, pues a la luz de las velas se respira un ambiente de paz y armonía. Gracias por ver el video.